para todos aquellos que son nuevos en el universo de warhammer 40.000 deben saber que no sólo el milenio 40 es la época más destructiva de todas sino que de hecho hubo otras épocas como la era de la apostasía periodo donde básicamente la eclesiarchía y el administratum tuvieron una lucha de poderes y fragmentaron al imperio o también la siaga época llamada la era de los conflictos en la cual hablaremos en este vídeo antes de empezar recuerden que esto es el rincón de marco y que yo soy marco y estaría a cargo de la narración sin nada más que decir entonces comencemos la era de los conflictos también conocida en algunos sectores imperiales como la vieja noche fue un periodo destructivo anárquico regresivo y turbulento anterior a la formación del imperio de la humanidad como dato curioso fue antecedido por la era oscura de la tecnología el que se cree fue uno de los tiempos más oscuros de la humanidad junto con la herejía de horus hubo muchos factores que llevaron al fin de la era de la tecnología y el inicio de la era de los conflictos uno de los factores más tempranos fue la revuelta de los hombres de hierro que devastó a la raza humana pero antes de continuar quienes eran los hombres de hierro esencialmente eran robots sin barreras en cuanto a la inteligencia artificial que se revelaron ante sus amos humanos al creerse superiores a ellos lo que siguió después fue la revuelta cibernética que de hecho según la historia imperial hizo palidecer a la herejía de horus por otro lado otro de los mayores factores fue que de un momento a otro comenzaron a aparecer psíquicos en cada planeta humano y esto iba de la mano con terribles y persistentes tormentas de disformidad por todo el sistema solar así como por otras partes de la galaxia los psíquicos aparecieron por primera vez dentro de la humanidad hacia el fin de la era de la tecnología y aunque fueron perseguidos como brujas y brujos en muchos lugares también se sabe fueron aceptados en los mundos más educados y progresistas donde se les permitió explorar y desarrollar sus poderes lastimosamente el tiempo mostraría que los psíquicos sin controles serían una peligrosísima amenaza para la humanidad y muchos mundos cayeron en épocas infernales gracias a que las mentes de los psíquicos se convertían en portales para las entidades de la disformidad sólo los mundos que suprimieron duramente los psíquicos sobrevivieron cierto es que la edad oscura de la tecnología terminó catastróficamente mientras la locura la posesión demoníaca y las guerras civiles humanas súbitamente tomaron lugar por toda la galaxia y con la inestabilidad de la disformidad por toda la gran espiral los viajes se volvieron cada vez más y más difíciles hasta que se volvieron imposibles aislando muchísimos mundos muchos mundos y particularmente terra dependían de las exportaciones de otros planetas para mantener las necesidades básicas de la población y gracias a esto la hambruna se hizo presente por otro lado muchas razas como los belicosos orcos sintieron la debilidad de la humanidad y comenzaron a saquear y devastar mundos humanos la humanidad luchó por sí sola contra demonios alienígenas y sobre todo contra sí misma gracias al largo periodo de aislamiento los humanos comenzaron a evolucionar adaptándose a los mundos donde estaban así se crearon las razas humanas como los ratlins los ogretes y los propios squads como habíamos dicho anteriormente la era de los conflictos fue un tiempo de anarquía destrucción y atraso que duró miles de años y todos los avances conseguidos por la humanidad en la era de la tecnología se perdieron y muchos mundos regresaron a niveles casi barbáricos o civilizaciones feudales sin embargo algunas de las civilizaciones que quedaron aisladas lograron sobrevivir e incluso prosperar principalmente aquellos mundos y sistemas que eran o se convirtieron en autosuficientes en todos los aspectos por otro lado los viajes a la semi velocidad de la luz aún eran posibles algunos afortunados sistemas estaban bastante cercas los unos de los otros y pequeños imperios de bolsillos se formaron en cuanto a terra y el resto del sistema solar se sabe que fue rodeado por terribles tormentas de disformidad aislando el mundo cuna de los humanos durante miles de años el control del sistema solar cambiaba constantemente de manos entre terra y marte durante la primera mitad de la era de los conflictos para el milenio 28 todo atisbo de civilización dentro de terra se había perdido y los tecno bárbaros habían tomado el control tierra en sí se había convertido en un extendido campo de batalla en el que miles de jefes militares lucharon por su control durante años hasta que sólo uno de esos líderes conocido como el emperador sobresalió al utilizar humanos genéticamente modificados sobre marte bueno tuvo una transformación bastante diferente después de un corto pero violento tiempo de anarquía los tecno sacerdotes del culto mecánicos emergieron victoriosos por sobre los mutantes y unificaron su mundo posteriormente visitaron terra para encontrar remanentes de antigua tecnología para poder llevar a marte y utilizarlo en sus propósitos pero no encontraron nada más que ruinas y estaban consternados con ese hecho se dedicaron entonces a estudiar las calmas de la disformidad y crearon los primeros titanes por al menos mil años el culto del mecánicos vigiló y esperó cada vez que había una calma en las tormentas de disformidad el mecánicos enviaba a una expedición con una legión de titanes y miles de servidores y tecno sacerdotes algunas de estas expediciones se perdieron en la disformidad o murieron en mundos lejanos y otras tuvieron el éxito de establecer los primeros mundos forja que posteriormente establecieron contacto con marte en la gran cruzada en conclusión para lo que restaba de periodo las tormentas de disformidad se fueron incrementando por una razón el nacimiento de slanesh causado por la caída de los eldars y cuando slanesh nació todas las tormentas se acabaron pero se creó una de proporciones masivas conocida como el ojo del terror cuando finalmente la disformidad se calmó el emperador pudo reunificar terra y posteriormente comenzó el periodo de la gran cruzada sencillamente una pieza de trasfondo increíble que vale la pena seguir ahondando para conocer más sobre la historia de este entretenido universo de ciencia ficción esperando que este vídeo haya sido del agrado de todos no olviden comentar suscribirse darle like y sobre todo compartirlo con los amigos eso me ayudaría muchísimo recuerda activar la campanita y estar pendiente de las nuevas entregas ya que estamos subiendo tres vídeos semanales esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao